Hola que tal mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal. Antes de comenzar, si aún no se han suscrito, les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. Esta vez les traigo la serie turca Tuzak, que traducida al español significa trampa. La tan esperada serie turca Tuzak se estará transmitiendo por TV8. Esta serie turca trata de la historia de un hombre que ha jurado vengarse de una familia rica y poderosa, la cual había cambiado el destino de su familia, dejando a tres niños huélfanos. El abogado Umut, con el argumento de que habían robado su infancia y la de sus hermanos, promete vengarse de todos aquellos que han sido agraviados. Por otro lado, el abogado Umut, que ha trabajado en un plan destructivo de venganza durante años, el destino le juega una mala pasada, ya que la hija inteligente del enemigo llamada Sirsek se cruce en su camino y así hacerlo dudar de su venganza. Con el papel protagónico está Akin Akinosu, que interpretará a Umut, Ben Suzoral, que interpretará a Sirsek, y Talak Bulut, que interpretará al exitoso empresario Aslam. Junto a un elenco excelente, escrita por Hélène Campolat y dirigida por Aitá Klitschek. Cabe destacar que esta serie aún no empieza y ya es famosa, no tanto por la trama, sino por los excelentes actores que estarán en esta hermosa serie. Bueno amigos, hasta aquí la información de esta excelente serie, que se estará transmitiendo por DB8. Hasta el próximo video.